esto político de la mierda ellos se pasan escuchemos a luisa binabel en campaña escuchen a ver si yo escuché bien escuchen escuchen lo voy a eliminar el primer año ay dios mío pero miren señores el presidente que más ya no ha dejado pasar para este lado se llama luisa binabel obviamente nosotros no tenemos mal la capacidad sobrepasó nuestras intenciones de nosotros poder ayudar a los haitianos luisa binabel tú no llenaste el país de haitianos y tú no lo quieres reconocer este es el único presidente de la bolita del mundo que va a los pueblos visitarlo y en vez de decirle al pueblo que viene a ofrecer nuevas plazas de trabajo y oportunidad de empleo de digo oportunidades y nuevas plazas de trabajo y ayudar a la gente que coma mejor es lo que va a entregar bono gai y la vaina esa cenaza así no señor presidente así no uno se ríe pero de verdad en un año va a eliminar los haitianos de república dominicana charla el 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 el